¡Hola Bright People! Yo soy Brenda Y yo soy Dani Y hoy tengo aquí como invitada especial a mi hermana Porque en este video vamos a hacer el tag de la hermana Y también hicimos un video en su canal que es de Que yo la maquillo como yo me maquillo normalmente Y ella me maquilla a mi Entonces después de ver este video vayan a su canal a ver ese Y también suscríbanse Y pues bueno, espero que les guste este video Y vamos a empezar con las preguntas ¿Quién es la mayor slash menor? Yo soy la mayor Tengo 23 años No, 22 años Me estáis subiendo la... Tengo 22 años ¿Cuál fue el último mensaje que se mandaron? Vamos a ver Creo que te dije algo así como... Préstame... ¡Ay ya me acordé! ¡Ups! Me manda Se me olvidó comprar un desodorante chiquito para ballet ¿Me prestas el tuyo solo por hoy? ¡Y no he comprado! Entonces sí Nuestro último mensaje fue que le preste mi desodorante ¿Qué tienen las dos en común? Nada Bueno, algo de grave No sé Puede ser que antes tú leías Así como yo, ¿no? Ajá O sea que después para dejar de leer y a la de Pride Readers No quiero que eso signifique que cuando sea de su edad ya no lea Pero sí, antes Dani leía así como yo ahorita Ella también era lectora Íbamos a clases de baile juntas ¿Cuál es su recuerdo más divertido? No sé si sea así como el más más divertido Pero recuerdos bonitos o padres cuando nos espantamos juntas viendo Pretty Little Liars A yo las vacaciones pasadas del... justo en estas fechas pero del año pasado Igual a Brenda siempre le dan como dos meses de vacaciones Entonces todo el tiempo estábamos juntas y en la mañana poníamos música y nos poníamos a bailar Bailábamos en pijama Ajá Y ya después cuando se fue a la escuela ya la extrañaba y le decía a mi mamá que iba a ir por ella a la escuela para traerla de regreso Pues sí, estuvimos muchísimo tiempo juntas y bailábamos en lo que hacíamos en la cama y nos arreglábamos, bailábamos Me acuerdo que bailábamos la de Me Too, de Mega Trainer Si yo era tú, quiero ser Me Too, quiero ser Me Too, quiero ser Me Too, quiero ser Me Too Su pelea más fuerte No nos peleamos, de hecho no peleamos nunca pero yo creo que bueno lo que a mí me hace enojar es cuando justo no sé por qué pasa que O sea ella se despierta temprano porque va a la escuela y cuando yo me despierto más tarde y justo quiero ponerme esa playera o esos pants De hecho fue con un pants, quería ponerme esos pants que aparte eran nuevos, creo que los había usado yo como una vez Y siempre estaban sucios pero porque ella los usaba, entonces un día le dije así como oye Brenda y mis pants, ah los traigo puestos Y me enojé un buen porque se los llevó a la escuela y yo me los quería poner ese día ¿Qué hacen las dos para divertirse? Ver series, ver pretty little liars Últimamente hemos bailado en el Xbox, entonces bailar Y bueno antes salíamos a patinar ¿Cuánto se tarda tu hermana en estar lista? Como cinco horas, o sea Siempre es como cuando queremos salir toda la familia Dani, ya baja Dani, ahí voy, Dani Y nos desesperamos porque se tarda horas y años y todo y no Bueno ella se tarda como 10 minutos en estar lista ¿Qué es lo mejor de la otra? Nos ponemos romántica De Brenda que es súper inteligente, súper creativa y todo aprende sola Entonces ella todo me enseña, yo ya me siento abuela Luego así como Brenda es que esto no sé por qué no sirve en mi teléfono Es que lo tienes que actualizar Oye ¿y cómo se hace? O sea ya cosas que yo ya no sé Y ella me enseña Cuando hace algo que le gusta lo hace como en serio Oh beijas ¿Quién mantiene el cuarto más ordenado? Yo No es cierto ¿Tú tienes zapatos abajo de la cama? Ay tú también No Yo luego me ando tropezando con tus zapatos Y aparte son de tacón unos y ahí va Brenda al piso Yo uso tacón Sí, unas botitas esas Ah sí, mis botitas ¿Qué te molesta del otro? O sea no me molesta, bueno sí Bueno no mucho, poquito Pero a veces yo estoy así como Ah hola Brenda Y ella así como hola Y yo así como oye pero ¿qué tienes? Nada Pero es que es muy seria Entonces a veces no anda de loca Me molesta Antes pero ya no lo hacen Hablabas por teléfono en la noche En la noche Y yo Brenda ahí tratando de dormir Ya bien arropadita y todo Y Dani por teléfono Y según ella susurrando Según ella Y no Me enteraba de todos sus chismes Porque hasta escuchaba lo que le decían en teléfono Y por último ¿Su foto favorita de bebés? Pues no, no sé Muchas Pues cuando estemos editando el video Vamos a buscar algunas Y las ponemos por aquí Y pues sí Esas fueron todas las preguntas En este tag de la hermana Espero que les haya gustado Comenta en la parte de abajo ¿Cuál fue tu parte favorita? Y también ve el video de mi hermana En su canal Y mis redes sociales Aquí Y las mías Acá Yo los quiero mucho Y nos vemos en otro video Bye Mua Mua